Ok, hola, me llamo María Dao y quiero presentarte mi marca Araya Pearls and Gems. Araya es el nombre de un pueblo en la costa de Venezuela que está enfrente de las islas de Cubagua, Coche y Margarita, que eran islas perleras en los años 1500. Me encantan las perlas, soy apasionada de las perlas y las gemas y quiero mostrarte mi pieza, esta es mi pieza más vendida y es simplemente lo que llaman un lariat. La puedes usar de diferentes maneras, la puedes poner así. Si la doblas, la ensartas, puedes verla. Depende del vestido o de la camisa que uses o como yo la tenía en el display, puesta con un nudo, así. Una pieza muy versátil la puedes usar dependiendo de qué ropa tengas puesta. Utilizo gemas semipreciosas y tiendo a hacer diseños largos y versátiles para que los puedas utilizar con cualquier tipo de vestimenta. En este caso hice una pequeña colección para los vestidos de Mónica. Mónica hace vestidos con telas pintadas a mano. Este collar es de cuarzo citrino con amazonita, que es la piedra verde que puedes ver acá. Este es el otro diseño que me encanta porque es el mismo concepto del lariat. Voy a quitarme este para mostrarte cómo funciona. Esto también es el cuarzo citrino con perlas de agua y una piedra verde muy clarita, muy bonita, que se llama Pre-Night. También tengo por aquí algo muy bonito que te quiero mostrar. Este es un collar de perlas, perlas Keshi. Keshi en japonés es pequeña semilla y estas perlas son un producto del proceso de cultivar las perlas de agua. Y no tienen núcleo, no son cultivadas. Simplemente se formaron dentro de la ostra. En este caso, fresh water, agua de río, es una mussel. Y lo combiné con unas piedras facetadas o cortadas de agua marina. Es un diseño muy bonito, multi hilos de perlas, muy bonito y muy versátil también. Estas perlas que te quiero mostrar son, se llaman pétalos, perlas pétalo, porque no tienen núcleo, son puro nácar. Y con estas perlas creé estos arcillos, que son muy lindos y muy livianos para usar en cualquier evento o en cualquier outfit. Tengo muchas piezas, me encanta utilizar colores. Y mi proceso creativo, utilizo esta bandeja acá, donde coloco todas las piezas o las piedras que quiero utilizar. Y las voy organizando, las voy moviendo, voy poniendo piezas de plata. Voy experimentando con diferentes colores y diferentes tipos de piedra. Para crear lo que he hecho, es el proceso que utilizo para crear mis piezas, mis diseños.